de traumatismo abdominal. Siguiente diapositiva, por favor. Ya en cuanto a las generalidades, podemos decir que el traumatismo abdominal es una lesión orgánica que está producida por la suma de la acción de un agente externo junto a las reacciones locales y generales que van a provocar el organismo ante dicha agresión. También todo paciente con traumatismo abdominal puede presentar lesiones en múltiples órganos abdominales y también debe ser considerado como un traumatismo grave o potencialmente grave desde el ingreso a la unidad de emergencias. Y un tercio de los pacientes que requieren exploración abdominal urgente tienen un examen físico inicial anodino y es por eso que hay que tener en cuenta el comportamiento impredecible y también desestabilizarse en el momento más esperado. También es importante conocer el mecanismo lesional con el fin de poder anticipar las lesiones esperables. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a la epidemiología, va a constituir uno de los traumatismos más frecuentes que precisan un ingreso en un centro hospitalario y se va a estimar uno por cada diez ingresos por traumatismo en los servicios de emergencias. Y las primeras causas de muerte en los pacientes con traumatismo abdominal van a ser por lesión de algún vaso principal, ya sea la vena cava, la aorta, la vena porta, o alguna de sus ramas o arterias mesentéricas. Estas lesiones van a ser destructivas de órganos masivos, también como el hígado, vaso o riñón, o también sus asociaciones y pueden originar una hemorragia interna. También tenemos a la sepsis, que es la perforación o rotura de las asas intestinales o el estómago. Y también se da la diseminación en la cavidad peritoneal. Y los trastornos de la vascularización de una asa intestinal por contusión de la pared intestinal o ya sea del meso, también se pueden manifestar tardíamente como necrosis puntiforme parietal o contaminación peritoneal con sepsis grave. Y según la Organización Mundial de la Salud, en el Perú la tasa de mortalidad debido a traumatismos abdominales por accidentes de tránsito es de 13,9 por cada 100.000 habitantes y este va a constituirse una tercera causa de mortalidad. Siguiente apositiva, por favor. En cuanto a la clasificación, vamos a encontrar dos tipos. El traumatismo cerrado o no penetrante que es también denominado una contusión y este se va a caracterizar porque no presenta solución de continuidad en la pared abdominal y el agente que lo produce es de superficie roma o plano. También tenemos el traumatismo abierto o penetrante que es denominado herida y cuando existe una solución de continuidad es en la pared abdominal y está producida por elementos cortantes o transfixiantes como son las heridas por arma blanca o heridas por arma de fuego. Estas heridas también pueden comprometer no solo la pared abdominal sino también a las vísceras intraabdominales y van a tener como el límite del peritoneo parietal y eso es lo que va a delimitar la cavidad abdominal. En base a esto se va a tomar la clasificación de de Kenu en la cual clasifica en dos tipos las heridas no penetrantes en simples viscerales y las heridas penetrantes en simples viscerales y dentro de las viscerales encontramos a las univiscerales o a las multiviscerales. Las heridas que no son penetrantes van a transponer el peritoneo no van a transponer el peritoneo parietal y no van a llegar a la cavidad abdominal mientras que las penetrantes van a comprometer la cavidad y frente a estos traumas hay que considerar el estado de la pared y también de las vísceras en el momento del trauma. Siguiente diapositiva por favor. En cuanto a la fisiopatología encontramos al traumatismo abdominal penetrante en este podemos ver a las heridas por arma blanca y a las heridas por arma de fuego de baja velocidad y esas van a causar un daño al tejido por una laceración o por corte y van a ceder muy poca energía y el daño se va a localizar en una zona perilesional que también va a afectar a órganos atrascentes y van a seguir la trayectoria la trayectoria del objeto que penetra. En cuanto a las heridas por proyectiles de alta velocidad van a transferir una gran energía a las vísceras abdominales y esto va a tener un efecto adicional que va a formar una cavidad temporal y además va a causar lesiones adicionales en su desviación y fragmentación y son impredecibles las lesiones causadas por este tipo de proyectiles. En cuanto a las lesiones por arma blanca se van a dañar las vísceras adyacentes más común está el hígado en un 40% el intestino delgado en un 30% el diafragma en un 20% y el colon en un 15% de los casos. Las heridas por arma de fuego también van a provocar más lesiones intraabdominales y ya que esto va a estar basado en la longitud de la trayectoria y también porque tienen una mayor energía cinética y la posibilidad de rebotar en las superficies óseas. Siguiente diapositiva por favor. En cuanto al traumatismo abdominal cerrado van a haber varios mecanismos involucrados en este trauma. El primero va a ser por impacto directo. Se va a dar la transmisión directa de la energía cinética a los órganos adyacentes a la pared abdominal y también puede provocar lesiones. También vamos a encontrar la desaceleración mientras que el cuerpo va a ser detenido bruscamente. Los órganos intraabdominales van a ser animados por la energía cinética y va a continuar en movimiento produciéndose una sacudida y esto va a ser especialmente en los puntos de anclaje en los vasos y también en el mesenterio. Estos van a sufrir desgarros parciales o totales y esto puede ocurrir en accidentes automovilísticos de personas que a veces aún llevan el cinturón de seguridad. También tenemos la compresión o aplastamiento. Entre estas dos estructuras rígidas vamos a encontrar que estas fuerzas van a deformar a los órganos sólidos y huecos y también pueden causar su ruptura o el estallido de estos. En pacientes laparotomizados por trauma cerrado los órganos más frecuentes lesionados van a incluirse al vaso en un 40 a 50% de los casos, el hígado en un 35 a 45% de los casos y el intestino delgado de 5 a 10%. También hay un 15% de incidencia de los hematomas retroperitoneales. El trauma cerrado de abdomen también puede pasar desapercibido como ocurre que en pacientes que han sufrido algún otro traumatismo severo como puede ser un trauma cranioencefálico. También están las fracturas del páncreas que va a ser un órgano que está ubicado retroperitoneal y estas fracturas vienen a ser ocultas. Aún así en los casos que se hace el lavado peritoneal pueden resultar fatales. En cuanto a las lesiones del duodeno también se va a exhibir la tendencia de manifestarse tardíamente y no son detectadas en el lavado peritoneal. Y las fracturas de la novena a la décima costilla de la región izquierda se van a asociar con rupturas del vaso y debe también subrayarse que el 2% de los pacientes que ingresan a un hospital con un trauma cerrado van a desarrollar una hemorragia intraabdominal masiva así como también el 10% de los casos van a sufrir una ruptura esplénica y sangran hasta la muerte y en el 40% de los casos van a presentar shock. Siguiente diapositiva por favor. Ya continuando con el diagnóstico siguiente por favor. Ya tenemos que el cuadro clínico lo vamos a dividir en los traumatismos de una viscera maciza y una viscera hueca respecto a los traumatismos de la viscera maciza los órganos macizos son los más frecuentemente afectados por el volumen que ocupan y la probabilidad del parenchima y la lesión de órganos sólidos produce morbilidad y mortalidad principal principalmente por la hemorragia aguda que se va a dar después de esto. Por ejemplo en esta tabla tenemos una clasificación por grado para las lesiones viscerales de visceras macizas de riñón por ejemplo grado 1 se tiene que es una contusión renal con hematoma subcapsular grado 2 por las eraciones menores que no afectan sin afectación medular profunda ni del sistema colector grado 3 las eraciones mayores grado 4 una fractura renal y lesiones vasculares aisladas y grado 5 una abulsión pericular o un estallido renal siguiente por favor entre los síntomas y signos el más frecuente que podemos encontrar es el shock con una pérdida de conciencia una hipotensión marcada con bradicardia palidez intensa sudoración fría este es un estado de duración corta que puede ser desde unos a los 60 minutos y este tipo de shock es la causa este causa neurogénica y no debe confundirse con un shock hipovolémico o shock séptico que puede manifestarse en la evolución del cuadro el dolor es el síntoma capital en la evolución del abdomen con traumatismo y la semiología del dolor debe ser analizada en todos sus aspectos durante un tiempo de 24 horas iniciales también tenemos a los vómitos que pueden existir estos en forma precoz de tipo mucoso mucoso de alimentos que son de naturaleza refleja debido al miedo o al pánico después de este traumatismo y por otro lado también tenemos a los vómitos tardíos que pueden ser a las 4 o 6 horas que son por irritación peritoneal por infección o secreciones libres en la cavidad y también pueden ser puede haber los vómitos semáticos que se dan por los descarros en la pared del estómago secundarios a la lesión del hígado de las vías biliares en la exploración física los hallazgos principales puede ser la taquicardia y una hipotensión y una hipersensibilidad y algunos pacientes con lesiones de los órganos sólidos presentan síntomas mínimos y hallazgos en específicos a la exploración física sobre todo en individuos jóvenes que se tienen lesiones por hiperextensión o una lesión craneal o intoxicación y una sola exploración física es insensible para diagnosticar las lesiones abdominales siguiente por favor ya en los tipos de traumatismo de las vísceras macizas vamos a tener primero al vaso que este es uno de los órganos más frecuentemente lesionados que su frecuencia va del 30 al 40% con el trauma abdominal debido a su situación a los medios de fijación y a la flexibilidad de esto la clínica más habitual es shock por hemorragia interabdominal asociado con un dolor espontáneo o a la palpación en el cuadrante superior izquierdo y dolor en el hombro izquierdo por irritación diafragmática que este sería principalmente lo que es el signo de Kerr que es característico del descaro clínico y cuando el trauma abdominal es ya grave la descompensación va a haber una descompensación hemodinámica y si la lesión es de poca magnitud se forma un hematoma perisplénico progresivo manteniéndose al paciente sin signos de hipovolemia durante horas o días en la clasificación esplénica vamos a tener lo vamos a clasificar por grados el grado 1 se va a dividir en hematoma y laceración el hematoma puede ser subcapsular y se caracteriza por ser menos del 10% del área superficial mientras que en el grado 2 también es subcapsular pero el área va a ser de 10% al 50% en el grado 3 ya abarca más del 50% de la superficie y por otro lado la laceración en el grado 1 esta va a ser va a haber un desgarro capsular menor de un centímetro de profundidad mientras en el grado 2 va a ser menos de 5 centímetros menos de 3 centímetros de profundidad y en el grado 3 va a ser la laceración va a ser mayor a 5 centímetros de diámetro y mayor a 3 centímetros de profundidad mientras que el grado 4 de esta clasificación de la lesión esplénica va a haber una laceración que va a incluir los vasos ciliares o segmentarios que producen una desvascularización mayor y en el grado 5 el vaso ya puede estar completamente deshecho y puede haber también una desvascularización completa siguiente por favor otra viscera maciza importante que es frecuente es el hígado es el segundo en frecuencia que le sigue al vaso y es más frecuente en traumatismos cerrados y también y es el primer más frecuente en las lesiones penetrantes y a menudo se asocia a lo que es una lesión esplénica y su mortalidad es más elevada que el trauma esplénico por mayor sangrado y la presencia de coagulopatías van a existir desgarros de paréntesis vasculares o biliares que condicionan una fuga de sangre o bilis hacia la cavidad abdominal también puede aparecer un hemoperitoneo en el 30% de los desgarros capsulares y las lesiones y las lesiones son más frecuentes en el óvulo hepático derecho por laceración brusca y puedan acompañarse de contusión pulmonar neumotórax y fracturas frenales mientras que el óvulo izquierdo se afecta por trauma directo en el epigastro y puede asociarse también a lesiones de colon de dodeno y de páncreas la clasificación también es por grados grado 1 va a tener un hematoma subcasular menos del 10% del área superficial y la laceración es menor de un centímetro de profundidad en el parenquima el grado 2 el hematoma va a ser también subcapsular y va a ocupar del 10 al 50% del área superficial e interparenquimatosamente va a ocupar menos de 10 centímetros de diámetro mientras que la laceración de grado 2 va a haber un desgarro subcapsular de 1 a 3 centímetros de profundidad y menor de 10 centímetros de longitud en el grado 3 el hematoma ya ocupa más del 50% del área superficial y la laceración va a tener una profundidad mayor de 3 centímetros en el grado 4 la lesión del parenquima ya va a afectar entre el 25 al 75% del lóbulo hepático o 1 a 3 segmentos y en el grado 4 no el grado 5 va a haber una laceración que ya la ruptura del parenquima va a afectar mayor al 75% del lóbulo hepático y puede haber una lesión venosa y en el grado 6 ya va a haber un arrancamiento hepático siguiente por favor ya y la última víscera sólida va a ser el páncreas que es poco frecuente abarca del 2 al 5% y esta lesión ocurre por traumatismos en el pigastrio ya sea con el manillar de la bicicleta o del columbio o por compresión directa contra la columna vertebral ya sea por el cinturón de seguridad pueden dar lugar a hematomas retroperitoneales y no es infrecuente la asociación con lesiones en el duodeno en el hígado en el vaso y en las fracturas vertebrales y la clínica corresponde a un abdomen agudo que es un dolor intenso vómitos defensa perimbilical y una elevación de la milaza y la lipasa y con frecuencia se forman secundariamente pseudoquistes pancreáticos que si no se resuelven de forma espontánea deben drenarse quirúrgicamente y otras complicaciones de este trauma pancreático pues pueden ser las pístulas o los abscesos subclínicos que en ocasiones proporcionan el diagnóstico tardío del traumatismo siguiente por favor ya ahora continuando con la preparación de las vísceras en este caso huecas estas producen síntomas por la combinación de la hemorragia y contaminación de la cavidad peritoneal la perforación del estómago del intestino delgado del colon se acompañan también por hemorragia por lesión mesentérica concomitante y la contaminación digestiva va a producir signos peritoneales con el tiempo las lesiones del intestino delgado del colon muy a menudo son resultantes de la de traumatismos penetrantes sin embargo una lesión por desaceleración puede causar desgarros del mesenterio en mango de cubeta o una lesión estallante del borde antimesentérico y a veces se observa peritonitis purulenta dentro de las lesiones del intestino delgado y del colon y la inflamación puede tardar de una a ocho horas en presentarse en cuanto a la evaluación diagnóstica el paciente que ha sufrido una perforación suele dar la impresión de gravedad clara y se muestra intranquilo y siempre va a estar pidiendo ayuda puede permanecer quieto en posiciones que disminuyen este dolor peritoneal va a tener un dolor intenso que habitualmente puede ser difuso aunque en ocasiones puede estar localizado en el epigastrio en fosiliaca derecha en el hipocondrio derecho y también puede presentar irradiación a la espalda o dolor en los hombros si existe una irritación diafragmática y si el cuadro es evolucionado puede presentar también signos y síntomas de sepsis o de shock en cuanto a la exploración física la palpación suele ser dolorosa de manera difusa y en las perforaciones de colon con enfermedad más localizada puede palparse una masa en la fosa ilíaca izquierda que haga sospechar de un absceso tras perforación por una enfermedad diverticular complicada en hipocondrio derecho la presencia de una masa orientada hacia el diagnóstico de una colesititis en general se encuentra hipersensibilidad cutánea signos de irritación peritoneal y contractura muscular refleja siguiente por favor y en cuanto a los tipos de la perforación de la viscera hueca vamos a tener primero la rotura gástrica que suele ser secundaria al trauma penetrante por arma blanca o fuego y en los traumas abdominales cerrados es muy rara y suele asociarse a otras lesiones y pueden sospecharse ante matemesis o aspiración de sangre por la sonda gástrica descartando que sea sangre deglutida y el diagnóstico acontece frecuentemente durante la revisión quirúrgica de la cavidad abdominal también tenemos las lesiones del intestino y del mesenterio estas suelen ser debidas a tramos abdominales cerrados con desaceleración brusca y con presión por el cinturón de seguridad y la clínica dice este dolor abdominal con irritación peritoneal y la tomografía con contraste va a ser la prueba más rentable y la mejor y puede presentarse hasta una cuarta parte de los casos de trauma abdominal que precisan cirugía también va a haber lesiones en el duodeno que la asociación de estas lesiones cutáneas producidas por el cinturón de seguridad con fractura de la columna lumbar aumenta la probabilidad de que exista lesión intestinal y pueden asociarse también a lesiones pancreáticas el hematoma de pared duodenal se sospechará ante un traumatismo epigástrico directo con dolor local y vómitos piliosos y la tomografía detecta la obstrucción en el caso de hematoma duodenal o de fuga de contraste en la perforación y todas las lesiones en este caso son quirúrgicas debiéndose de realizar una profilaxis antibiótica y alimentación intracenosa las lesiones del yeyuno son difíciles de diagnosticar y pueden descubrirse cuando el paciente con trauma abdominal desarrolla una peritonitis o sepsis de origen abdominal tras 24 o 48 horas del traumatismo y de igual manera la tomografía abdominal con contraste es la técnica diagnóstica de elección y se debe hacer una antibioterapia precoz y la cintura de la perforación es el tratamiento de la elección también las lesiones del colon suelen ser producidas también por trauma abdominal penetrante y el contenido fecal va a condicionar una reacción focal intensa que puede llevar a un absceso o peritonitis y las lesiones rectales también son producidas por traumas penetrantes y el contenido fecal de la misma forma que las lesiones del colon van a hacer una reacción focal intensa que puede terminar en abscesos y peritonitis siguiente por favor bueno ahora vamos a continuar con los exámenes auxiliares primeramente vamos a hablar sobre los hematológicos los bioquímicos y el lavado peritonial diagnóstico y los imaginológicos siguiente diapositiva por favor primeramente vamos a hablar de lo que son los hematológicos primeramente hablamos lo que es el hemograma y la coagulación y vamos a ver que en primera instancia tenemos que determinar la cifra de hemoglobina que nos presenta el paciente debido a que se relaciona con una hemoglobina baja que la cual se encuentra por debajo de los 8 gramos por decilitro y esto justamente nos orienta a la existencia de una pérdida sanguínea la cual es muy importante y la cual tiene una correlación clínica con las escasas respuestas a la infusión de cristal oídos que se le da al paciente y de esta forma vamos a ver que esta determinación de la hemoglobina normal que se puede encontrar o puede como se me dice encontrar de disminuidad nos va a dar la presencia de un sangrado agudo e importante y es por ello que es necesario hacer estos hemogramas seriados en las primeras 12 a 24 horas y darle un seguimiento al paciente en cuanto a las pruebas cruzadas es importante determinar el grupo sanguíneo y RH debido a que tenemos que tener como prevista la posibilidad de una transfusión sanguínea en los pacientes politraumatizados y es necesario la reserva en el laboratorio de hematología de dos o tres unidades de concentrado de hematíes lo cual es justamente lo que se necesita para otros pacientes politraumatizados de igual manera hay que ver que el 36% de estos pacientes siempre precisa la activación del protocolo de transfusión masiva y que representan generalmente del 2.6% de los traumas graves con una mortalidad asociada al riesgo de necesitar estas transfusiones sanguíneas siguiente diapositiva por favor ahora vamos a hablar de los exámenes bioquímicos primero vamos a hablar de la bioquímica con amilasa que vamos a ver que es importante la determinación de la glucemia la función renal y la situación electrolítrica en estos pacientes es algo básico que tenemos que tener en cuenta en nuestros pacientes y tenemos que determinar las enzimas en cuanto a la función empática y también hay que ver que esta función empática y que estas enzimas no tienen una correlación diagnóstica con la existencia de las lesiones del hígado y con su abordaje terapéutico en la fase de la valoración inicial lo que tenemos que hacer es la terminación de amilasa con la ayuda nos va a generar el diagnóstico de una posible lesión pancreática justamente en estos pacientes y en cuanto al sedimento de orina vamos a ver que la presencia de matura en el sedimento de orina nos obliga a descartar lesiones de parénchima renal ureter y vejiga y que la determinación de la amilasa en la orina no es de utilidad en estos pacientes pero se le tiene de forma obligatoria que realizar un test de embarazo en mujeres de edad fértil en las que se sospeche que puedan estar embarazadas y han pasado por un trauma abdominal en estos pacientes siguiente diapositiva por favor ahora vamos a hablar de lo que es el lavado peritoneal diagnóstico justamente en sus siglas LPD vamos a ver que es un procedimiento invasivo que se puede realizar de forma rápida justamente por un médico que está experimentado en el sector del trauma shock y representa una sensibilidad del 68% y especificidad del 83% esto justamente nos va a ayudar a ver las diferentes consecuencias del trauma abdominal en el paciente primeramente hablaremos de las indicaciones y vamos a ver que la indicación principal de este lavado peritoneal diagnóstico es la evaluación del traumatismo abdominal cerrado en pacientes hipotensos y con alteración de la conciencia también lo podemos usar para la evaluación de los traumatismos abdominales penetrantes con lo que es el arma blanca y en general hay que considerar que se puede dar en las situaciones en las que tengamos hallazgos abdominales equívocos exploración física no realizable por traumatismos raquidos o incomitante o alteración de la conciencia y vamos a ver la imposibilidad de una revaluación continua y también en pacientes que tengan hipotensión inexplicable y en los que tengan una pérdida progresiva de sangre justamente ahí es las indicaciones de estos pacientes en cuanto a la técnica para realizar este lavado peritoneal diagnóstico vamos a ver que encontramos dos primeramente la técnica abierta que consiste en descomprimir la vejiga urinaria en la cual se inserta un catéter urinario vamos a descomprimir lo que es el estómago también insertando una zona nasogástrica y vamos a preparar quirúrgicamente al abdomen afeitamos la zona pintamos con yodopovidona o povidona yodada y vamos a poner justamente lo que son los campos estériles vamos a localizar el punto de incisión y vamos a inyectar el anestésico local en la línea media a un tercio de la distancia entre el ombligo y la sínfisis del pubis justamente lo que vamos a usar es la lidocaina con dipinefrina así evitamos la contaminación de sangre de la piel y el tejido celular subcutáneo entonces incidimos verticalmente sobre la piel del tejido celular y vamos a coger los bordes de la fascia con pinzas de campo elevamos y vamos a incidir sobre el peritoneo insertamos el catéter de diálisis peritoneal en la cavidad peritoneal y avanzamos el catéter hacia la pelvis vamos a conectar justamente el catéter a una jeringa y aspiramos al realizar este procedimiento no obtenemos sangre de forma evidente introducimos 10 mililitros por kilogramo de peso corporal en los pacientes de solución de lactato de ringer o suero fisiológico en el peritoneo y realizamos la agitación suave del abdomen para distribuir el líquido en la cavidad y vamos a incrementar la mezcla con la sangre que podamos encontrar ahí y vamos a ver que si el paciente se encuentra estable hay que dejar el líquido entre 5 a 10 minutos antes de drenarlo y esto se realiza colocando la botella en el suelo permitiendo que el líquido peritoneal fluya del abdomen por efecto sifón siguiente diapositiva ahora vamos a hablar de lo que es la técnica cerrada justamente de igual forma comenzamos con descomprimir la vejiga y descomprimiendo el estómago con la insinción del catéter y la zona nasogástica y preparamos el abdomen quirúrgicamente de igual forma localizamos el punto de punción inyectamos el anestésico el cual sigue siendo la hidrocarina con dipinefrina vamos a ver que se eleva la piel de la zona para la inserción de la aguja con pinzas del campo y se introduce el catéter de diálisis peritoneal hacia la pelvis conectamos el catéter con la jeringa y aspiramos y si no obtenemos sangre lo que vamos a introducir de igual forma son 10 mililitros por kilogramos de peso de elección del aceto ringer o de suero fisiológico y realizamos la agitación suave del abdomen para distribuir el líquido en la cavidad y vamos a ver que si el paciente se encuentra estable se deja el líquido de igual forma y esto se realiza de igual forma como se hace en la técnica en cuanto a la interpretación siguiente diapositiva por favor cuando hablamos de la interpretación de este lavado peritoneal diagnóstico vamos a ver de que un lavado peritoneal diagnóstico negativo no excluye la presencia de lesiones retroperitoneales o desgarros diafragmáticos en cuanto a las complicaciones vamos a ver que tiene limitaciones inherentes y una tasa de morbilidad de menos por ciento y entre las complicaciones severas ocurren con más frecuencia cuando se utiliza la técnica cerrada y justamente son las de perforación del intestino delgado mesenterio vejiga y estructuras vasculares retroperitoneales o si no infección de la herida en el sitio de lavado que es una complicación ya tardía cuando hablamos de las contraindicaciones en este lavado vamos a ver de que primeramente son relativas y son las cirugías que el paciente haya tenido una cirugía abdominal previa que la paciente presente un útero grávido o una obesidad mórbida y en el caso que los pacientes con incisiones abdominales previas de la línea media este lavado puede ser realizado a través de la incisión transversal en el cuadrante inferior izquierdo siguiente diapositiva por favor ahora vamos a ver con los que son agenológicos gracias ya vamos a continuar con los exámenes imaginológicos y aquí tenemos la evaluación por ecografía focalizada que es el ecofast que ha desplazado a la punción lavado peritoneal en múltiples centros desde Centro Europa hacia Estados Unidos siendo la técnica diagnóstica de elección en nuestro medio esta técnica ofrece un gran valor en lo que es la urgencia porque es sencilla rápida, barata no usa contraste no es invasiva ni tampoco necesita desplazar al paciente y se puede realizar simultáneamente a otras medidas de reanimación consumiendo poco tiempo tiene una alta sensibilidad para la detección de líquido intraperitoneal convirtiéndola en elección para un paciente inestable las dificultades que presenta esta técnica es que limitan al paciente con obesidad mórbida en fisema subcutáneo y la poca resolución para las lesiones retroperitoneales después también tenemos que según el protocolo FAS que es el Focus Abdominal Sonography for Trauma se dirige a la detección de líquido libre en cuatro puntos el hipocondrio derecho izquierdo subsifoideo y pélvico en este contexto si se visualiza líquido se asume que es sangre después de un examen inicial se inicia un segundo examen de control con un intervalo de 30 minutos este examen de control es para detectar si hay hemoperitoneo progresivo en aquellos pacientes con un sangrado lento y con un intervalo corto entre la lesión y el examen inicial en la actualidad no todos los servicios de urgencias hospitalarios cuentan con un ecógrafo ni con personal calificado para su utilización ya ahora también tenemos lo que son los estudios de los estudios de contraste varios estudios con contraste pueden ayudar en el diagnóstico de lesiones específicas sospechadas pero estos nunca deben demorar el tratamiento de los pacientes que se encuentran hemodinámicamente inestables y acá también tenemos lo que es la uretrografía que debe hacerse antes de colocar una sonda vesical cuando se sospeche de una lesión uretral siguiente por favor tenemos también lo que es la cistografía este que bueno la ruptura intra o extraperitoneal de la vejía se diagnostica mejor mediante esa técnica o una cistografía por tomografía computarizada la evaluación de la vejía por tomografía es una alternativa particularmente útil porque proporciona información adicional sobre los riñones y también huesos de la pelvis ahora tenemos lo que son la epilografía intravenosa las lesiones del aparato urinario se estudian mejor a través de un ATAC con contraste si es que no se dispone de ATAC una alternativa es la epilografía intravenosa la falta de visualización de un riñón indica ausencia del riñón trombosis o abulsión de la arteria renal o también puede ser destrucción masiva del paréntesis si no se ve en ninguno de los riñones se debe hacer una evaluación con tomografía con contraste o angiografía o también puede ser una exploración quirúrgica dependiendo del mecanismo de lesión y de los recursos disponibles ahora también tenemos los estudios gastrointestinales con contraste ya las lesiones aisladas de las estructuras gastrointestinales retroperitoriales como 2 la lesión de una de estas estructuras pueden ser gastrointestinales gastrointestinales digestivo alto y bajo como estudios radiológicos del sistema pancreático biliar el siguiente por favor ya acá tenemos lo que es la laparoscopía la laparoscopía no visualiza al retroperitoneo y valora solamente la superficie de los órganos sólidos siendo áreas ciegas la región posterior del hígado y vaso aún con el uso laparoscópico de 30 es el mejor método para evaluar las lesiones de pragmáticos cuando se utiliza la laparoscopía diagnóstica y el LPD en pacientes seleccionados se reduce el número de laparotomías innecesarias la exploración laparoscópica del abdomen debe iniciarse con un examen de diafragma y pared abdominal luego continuar con lo que son las vísceras sólidas estómago colon intestino mesenterio y pelvis y en caso de que sea necesario pueden realizarse maniobras como ingreso a transcavidad maniobra de cócher movilización de colon y de ligamentos y debe buscarse signos indirectos como sangre bilis líquido intestinal etcétera puede utilizarse métodos de contraste o colorantes fluorescentes con ayuda diagnóstica el tipo de lesión a encontrar dependerá del órgano comprometido hemoperitoneo lesiones de viscera sólida y mesenterio peritonitis lesiones de intestino colon y la magnitud del hematoma retroperitoneal las posibilidades terapéuticas deben ser realizadas por personal muy entrenado con disponibilidad de material e instrumental adecuado en caso de hemoperitoneo debe tenerse en cuenta la clasificación de Bersi quien usaba esa clasificación para decidir cuándo convertir a la barotomía la laparoscopía como prueba diagnóstica primaria es más costosa e invasiva frente a otros estudios confiables y disponibles pero es mucho más confiable como recurso secundario en la evaluación de pacientes estables con indicación poco precisa para la barotomía ahora también tenemos lo que es la angiografía de uso este es de uso más limitado y puede considerarse en casos concretos como lesiones sangrantes viscerales o pélvicas detecta si el sangrado sospechado en la tomografía es activo y si es así se puede realizar embolización selectiva del vaso sangrante siguiente por favor por último tenemos la ecografía y el TAC la ecografía bueno también llamada ultrasonido puede ser usado por personal capacitado para detectar la presencia de hemoperitoneo en manos experimentadas el ultrasonido tiene sensibilidad especificidad y seguridad comparable con el LPD y da el TAC por lo tanto es un medio rápido no invasivo y seguro en el diagnóstico de lesiones intraabdominales ya sea cerradas o penetrantes y puede ser repetido de forma frecuente la exploración puede ser realizada en la sala de reanimación cuando ya puede ser realizada cuando de manera simultánea se hacen otros procedimientos como ya sean diagnósticos o terapéuticos y las indicaciones son las mismas que que para el LPD los únicos factores que comprometen su utilidad son la obesidad la presencia de gas intestinal y operaciones abdominales previas la exploración mediante ecografía para detectar hemoperitoneo puede ser realizada rápidamente y pueden obtenerse imágenes del saco pericárdico también de la fosa hepatorrenal fosa esplenorrenal y del saco de dublas después de un examen inicial se realiza un segundo examen de control con un intervalo de 30 minutos este examen de control se realiza para detectar el hemoperitoneo progresivo en pacientes con sangrado lento y con un intervalo corto entre lesión y examen inicial en la actualidad no todos los servicios de urgencia hospitalario cuentan con un ecógrafo ni con el personal calificado es más sensible que la peritoneal diagnóstico para la determinación de lesiones de vísceras macizas aunque no lo es tanto como la TAC y su indicación absoluta en caso de embarazo tenemos que también es para cicatrices abdominales por cirugías previas alteración de la coagulación y es una prueba barata y su uso está más extendido en los centros europeos que americanos ahora la TAC es un procedimiento diagnóstico que requiere el transporte del paciente a la sala de radios X y administración oral intravenosa de contraste en ciertas situaciones se puede administrar el contraste por vía rectal deben realizarse cortes incluyendo las bases pulmonares hasta la pelvis y consume tiempo y es usado únicamente en pacientes hemodinámicamente estables en los que no existe indicación inmediata de la perotomía la TAC proporciona información relativa a la lesión específica de un órgano particular y también puede diagnosticar lesiones en retroporidoneo u órganos pélvicos que son difíciles de evaluar en la exploración física o en el LPD los aspectos negativos incluyen el tener que esperar hasta que el aparato esté disponible que un paciente no sea cooperador alergia al contraste o cuando no está disponible un medio de contraste no iónico después tenemos que el TAC puede pasar inadvertidas lesiones gastrointestinales o pancreáticas y la ausencia en ausencia de lesiones hepáticas o esclónicas la presencia de líquido libre en cavidad abdominal sugiere que hay lesión a nivel del tracto gastrointestinal o el mesenterio obligando a una intervención quirúrgica temprana su ventaja es que es más específico para lesiones 92 a 98% sensible y desventajas es el costo del tiempo y que no detecta como habíamos dicho lesiones de diafragma intestino o páncreas y también requiere el traslado del paciente siguiente por favor ¡Gracias! ¡Gracias! Hola ¿Nos escucha? Sí Adelante en la exposición Ya Bueno vamos a continuar con lo que es el tratamiento que puede ser básico o inicial entonces en primer lugar siguiente por favor ya tenemos cuando el paciente está es un traumatismo abdominal cerrado y puede ser cuando el paciente está hemodinámicamente inestable o cuando está estable cuando es hemodinámicamente inestable hay una imposibilidad de mantener la tensión arterial sistólica encima de 90 la frecuencia cardíaca inferior a 100 latidos por minuto o diuresis de 50 mililitros por hora en adultos o un mililitro por kilogramo por hora en niños si el paciente presenta signos abdominales patológicos como distensión abdominal peritonismo neumoperitoneal de radiografía simple entonces la indicación de la perotomía debe ser inmediata si los signos abdominales son dudosos si el paciente presenta un traumatismo cráneo encefálico o escondicional severo alteraciones de conciencia por toxicidad traumatismos toracopio abdominales entonces se debe llegar a cabo un estudio que ayuda a descartar la presencia de patología abdominal fundamentalmente de líquido libre para ello disponemos de dos pruebas que no son excluyentes ecorositiva abdominal y lavado peritoneal diagnóstico y entre otras pruebas radiológicas que por esa medir infraestructura hay tiempo como el ATAC no son posibles si es que el paciente está inestable ahora ya ahora también por ejemplo tenemos lo que es en un paciente hemodinámicamente estable se debe tener en cuenta las siguientes premisas a la hora de manejar al paciente con un traumatismo abdominal cerrado las vísceras masicias se lesionan con más frecuencia que las huecas el paciente está estable hasta que deja de estarlo y se convierte en un paciente inestable estos pacientes se pueden estudiar mediante pruebas que los pacientes inestables no toleran permitiendo además la posibilidad de un tratamiento conservador y la secuencia de pruebas complementarias es la siguiente en primer lugar tenemos la ecografía abdominal si no se encuentran agujos significativos y el paciente no presenta traslaciones extraplominales debe estar en observación realizando un control de hematocrito en 6 a 12 horas y una nueva ecografía en 6 a 12 horas y debe ser dado de alta y la TAC es la prueba principal en el estudio de estos pacientes si se realiza poco tiempo después del traumatismo puede obtener selecciones pancreáticas adquiere importancia en lo que es el seguimiento del paciente que son manejados en forma conservadora y según el resultado de la ECOTAC tomaremos una u otra decisión si no hay lesiones observación si es que hay lesiones y la lesión es de órgano sólido puede ser la parotomía o también puede ser observación y si es lesión de viscera hueca puede ser la parotomía bueno ahora vamos a continuar con lo que es el tratamiento para el traumatismo abdominal abierto y justamente lo que evidenciamos primeramente vamos a hablar de los traumatismos abdominales abiertos los que se generan por arma blanca acá observamos que si el paciente está inestable o presenta signos de irritación peritoneal debe ser sometido a una laparotomía urgente y si está estable hemodinámicamente y no presenta signos de irritación peritoneal la primera maniobra que se debe realizar es la exploración del orificio de entrada del arma y comprobar si la herida es penetrante o no esta exploración justamente se debe realizar por un cirujano vamos a ver que bajo condiciones estériles se va a infiltrar con anestesia y colocar la herida y se sigue el trayecto de la herida a través de las capas de la pared en otra instancia si la herida no penetra en la cavidad abdominal el paciente se quedará ingresado en observación durante las 24 horas y si evoluciona bien será dado de alta justamente deberá recibir vacuna antitetánica y antibióticos en los casos en los que está indicado en otra instancia en la que si la herida es penetrante el paciente puede ser sometido a exploraciones complementarias pero seguir hacia una laparatomía urgente y en pacientes concretos y justamente los que se den de circunstancias adecuadas de personal vamos a ver que vamos a poder realizar este examen diagnóstico hacia el paciente ahora cuando hablamos de estos traumatismos abdominales por arma de fuego vamos a ver que siguiente diapositiva por favor aquí vamos a hablar primeramente sobre la trayectoria de la bala debido a que es difícil de predecir y dado que en el caso del 80 al 90% de estos traumatismos por arma de fuego se asociarán a una o más lesiones viscerales y el tratamiento de nuestros pacientes tiene que ser notamente quirúrgico vamos a primeramente realizarle lo que es una laparatomía urgente vamos a ver de que justamente en lo que son los traumatismos por arma de fuego es un campo en donde todavía se utiliza lo que es el lavado peritoneal seguido del análisis de líquido obteniendo justamente y observando cómo se realizaran estas lesiones por arma de fuego y vamos a ver la exploración física en estos pacientes para poder cotejar los resultados adecuadamente siguiente ya ahora vamos a hablar sobre cirugía de control de daños la cirugía de control de daños este concepto va a ser referencia más que nada al control inicial rápido de la hemorragia y la contaminación también al cierre abdominal temporal a la reanimación en la UCI y a la reexploración subsecuente con reparación definitiva en el paciente politraumatizado y al igual que resolver la triada conformada por la coagulopatía la hipoterme y la acidosis metabólica que es característica en sus pacientes en cuanto en cuanto a las fases siguiente diapositiva por favor en cuanto a las fases la base de la cirugía de control de daños consta de cuatro fases la fase cero del control de daños la fase de la paratomía inicial la fase de reanimación y la fase de cirugía definitiva en la fase cero de la cirugía de control de daños esta fase ha sido agregada recientemente y ocurre en el área prehospitalaria y en urgencias y consiste en reconocer y tomar la decisión temprana de realizar el control de daños con un protocolo que provea el reemplazo de los componentes sanguíneos en forma inmediata e iniciar las maniobras de recalentamiento desde el área de trauma además de evitar la hipotermia siguiente diapositiva por favor ya en cuanto a la siguiente fase que es la fase 1 de la perotomía inicial o también la perotomía breve la decisión de iniciar el abordaje de control de daños debe establecerse dentro de los primeros 15 minutos de la cirugía según los siguientes datos la presencia o riesgo de desarrollar en primer lugar temperatura central igual o inferior a 32 grados un pH igual o inferior a 7.2 la transfusión de 10 de 10 paquetes globulares o más o pérdida de sangre igual o superior al 70% del volumen sanguíneo total el tiempo de protomina igual o superior a 16 o tiempo parcial de tromboplastina igual o superior a 50 la incapacidad para controlar el sangrado mediante hemostasia directa y la hemorragia grave e inestabilidad hemodinámica con hipotensión y choque que excede los 70 minutos también la incapacidad para cerrar el abdomen o el tórax sin tensión debido a un edema visceral masivo también el trauma contuso en torso de alta energía o múltiples lesiones penetrantes en torso y por último la lesión vascular abdominal mayor con lesiones viscerales múltiples o cualquier lesión vascular retroperitoneal o pélvica y en esta fase el paciente se va a encontrar parcialmente reanimado y el objetivo va a ser ganar tiempo para que se estabilice fisiológicamente en pacientes gravemente lesionados la reposición del volumen intravascular con paquetes globulares y plasma debe iniciarse tan pronto como sea posible y la prioridad en la cirugía es identificar y controlar la hemorragia que pone en riesgo la vida seguido del control de la contaminación peritoneal Siguiente diapositiva por favor También para el control de la hemorragia se puede realizar la ligadura la reparación o puenteo temporal intravascular de los vasos lesionados y para un puenteo puede utilizarse cualquier tubo del tamaño adecuado prefiriendo aquellos infragmados con heparina se debe advertir que es una medida temporal cuya finalidad es proporciona el mayor tiempo para la reparación sin riesgo de producir mayor isquemia tisular por lo tanto deben removerse lo más pronto posible y la ligadura de grandes vasos es un último recurso para salvar la vida de pacientes gravemente lesionados La decisión de ligar un vaso grande debe ser tomada en cuenta solo en pacientes en extremo lesionados únicamente Para el control del sangrado difuso se utilizan diversas técnicas como el empaquetamiento intraabdominal temporal En el paciente con múltiples lesiones el salvamento de una extremidad puede adquirir una prioridad secundaria o no serlo dependiendo del estado fisiológico del paciente y los torniquetes neumáticos pueden servir como un control vascular proximal hasta la reparación definitiva o controlando daños mediante la colocación de un puente o temporal o la realización de una amputación La mayoría de las lesiones hepáticas no requieren manejo y las heridas no sangrantes no necesitan ser manipuladas Las lesiones pequeñas del paréntesis hepático pueden ser manejadas con electrocauterio o sutura y las lesiones de grado 3 y 4 se tratan con sutura directa En las lesiones de grado 4 se han utilizado mallas de micril colocadas con tensión alrededor del hígado observándose a resultados satisfactorios en modelos animales y en algunos reportes clínicos en humanos y en las lesiones mayores pueden requerirse las resecciones anatómicas asociadas a debridamiento especialmente en porciones grandes desvitalizadas y el manejo abreviado de las lesiones intestinales se basa en el control rápido de las fugas cerrándolas con suturas continuas o con el uso de engrapadoras produciendo dosas ciegas y las lesiones miliares y pancréticas proximales se pueden tratar con un drenaje externo con sondas y el logodeno puede repararse en forma primaria o con recepción y en las tomosas Siguiente diapositiva por favor Ya en cuanto a la fase de reanimación esta segunda fase incluye todos los cuidados de monitoreo en la UCI con corrección de la hipotermia la acidosis y la coagulación para el recalentamiento del paciente con hipotermia se ha ideado métodos como las sábanas térmicas la irrigación de cavidad corporal y humidificación el recalentamiento del aire inspirado y los coltiones térmicos aunque los resultados no han sido satisfactorios otros métodos más activos son el recalentamiento arteriovenoso continuo y el recalentamiento venoso de alto flujo el manejo de la acidosis metabólica debe ser oportuno ya que un retraso en la corrección del déficit de base se asocia con una mortalidad del 50% pero si se corrige en menos de 24 horas disminuye el 9% y la acidosis metabólica se corrige con un adecuado aporte de líquidos intravenosos y de aporte también de oxígeno a los tejidos además de eliminar los factores agresores en cuanto al incremento en la liberación de oxígeno es posible a través de tres opciones terapéuticas primero mediante un aumento del gasto cardíaco con infusión de volumen o mediante el incremento del gasto cardíaco con agentes inotrópicos o mejorando el transporte de oxígeno mediante la transmisión sanguínea y dentro de la estabilización lemodinámica se encuentra una terapia transfusional adecuada los cambios más importantes son la aceptación de concentraciones de hemoglobina más bajas antes de iniciar la transfusión y evitar que se vuelva masiva no existe una definición precisa sobre la transfusión masiva pero puede aceptarse como reemplazo completo del volumen sanguíneo dentro de un periodo de 24 horas siguiente diapositiva por favor ya y bueno por último la fase 3 que es la fase de la cirugía definitiva esto ocurre después de la estabilización en UCI y el paciente regresa a la sala de operaciones para la reparación definitiva del daño a las visceras el tiempo óptimo de reoperación es controversial algunas veces se lleva a cabo en 24 a 48 horas y otras veces de 48 a 96 horas de espera y mucho depende de las lesiones encontradas porque se requiere regresar al quirófano más pronto con una lesión vascular importante para establecer un puenteo que con las lesiones a visceras huecas la operación planteada comienza con una exploración de la cavidad seguido de las reconstrucciones a visceras huecas y vasculares y el paso final es la remoción del empaquetamiento antes del cierre debido a que podría resultar un sangrado recurrente y en la necesidad de reempaquetar el término de reoperación no planeada hace referencia a la necesidad de realizar una nueva cirugía sin planeación previa ni una completa estabilización en la UCI y el paciente cursa con un sangrado activo y si se sospecha una lesión entérica inadvertida que condiciona un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y choque y muchos pacientes continúan sangrando después de la primera cirugía lo que hace particularmente la decisión de reoperar es por eso que se debe contemplar el retorno al quirófano si el sangrado requiere una cantidad de dos unidades de concentrados globulares por hora durante tres horas o cuando la transfusión excede las expectativas del cirujano y bueno sin embargo los pacientes con desempequetamiento planeado tienen una mortalidad del 18.4% comparado con los pacientes con desempequetamiento no planificado que tienen una mortalidad del 66.6% siguiente diapositiva por favor y eso es todo doctor después es un acuerdo del retorno es el al final a mano izquierda aló aló ¿me escuchan? hola ¿me escuchan? sí doctor sí doctor sí doctor sí doctor vamos a a ver pongan las diapositivas algunas vamos a repasar para hacer un poco más exacto entonces vamos a la primera diapositiva trauma abdominal ¿no? es la lesión de una bícea en este caso del abdomen también puede haber trauma toráxico trauma cráneo encefálico ¿no es cierto? entonces es que hay una lesión visceral ¿y cuál es el mecanismo al final de cuentas? son agentes físicos agentes físicos ¿ya? eso es lo más importante vamos a la epidemiología ya ¿no? ese es el bueno esa es un poco la psicopatología pero cualquier traumatismo los traumatismos los han mencionado que son los abiertos y los cerrados ¿no es cierto? entonces en la vida civil normal los más frecuentes ¿cuáles son? los cerrados tengan en cuenta eso los cerrados había en la clasificación entonces a ver avanza este ya los cerrados entonces son los más frecuentes ¿y cuál es la causa más frecuente de los cerrados? los accidentes de tránsito ¿ok? los actos de violencia agresiones asaltos están después pero la primera causa de los traumas abdominales cerrados son los accidentes de tránsito ¿qué importancia tiene eso? por ejemplo estamos en emergencia en cirugía y nos dicen ha habido un choque por ejemplo ¿no? de dos vehículos ya estoy pensando que ahí va a haber traumatismos abdominales cerrados a descartar ¿te das cuenta? o ha habido una volcadura entonces el accidente de tránsito no se olviden esa es la principal causa de los traumatismos abdominales y no solo abdominales ¿no? en general cerrados ahora los traumatismos abiertos ¿no? ahí como están viendo puede ser por arma blanca o arma de juego entonces en países como el nuestro tercer mundo entonces más a la mano está el arma blanca ¿no? y en otros países como la hay venta libre de armas ¿no? como Estados Unidos uno va a la tienda así como te compras un panetón ¿no es cierto? te compras también el arma de tu preferencia ¿no? es libre la venta de armas entonces ahí si ya es casi se iguala la arma de arma blanca con arma de juego pero en general entonces resumiendo no se olviden los más frecuentes son los traumas abdominales cerrados en general causa principal de los cerrados accidentes de tránsito ¿ya? dos en los cerrados en los abiertos que es el mundo más frecuente arma blanca ¿ya? en países el primer mundo es casi igual la frecuencia arma de fuego y arma blanca eso es lo más importante ¿ya chicos? muy bien vamos a la fisiopatología bueno el arma en penetrante y no penetrante estamos diciendo vamos a ver a los cerrados a ver vamos a los cerrados ya ese impacto directo el impacto directo ejemplo miren a su vez se divide en otros puntos por ejemplo la percusión que es el puñetazo la patada el palazo ¿no? esa es percusión que va a producir entonces una aceleración interna una muestra de la presión intradominal y lesión de viseras otro ejemplo de impacto directo es el encontrón en que la víctima va al encuentro es típico el que se tira después de chilinas ¿no? y se va a encontrar con el piso te das cuenta entonces la víctima va al encuentro es encontrón pero también hay impacto directo otro es como dice la compresión o aplastamiento el ejemplo típico es el atropello ¿no? se apoya la llanta ¿no? la combia se signa encima de la víctima y está contra el pavimento y la llanta es una compresión con aplastamiento esto también va a producir un aumento de la presión intradominal y estallamiento de vísceras ¿se da cuenta jóvenes? estos son diversos mecanismos ¿ya? ahora la aceleración y desaceleración típico ejemplo choque vehicular por la inercia ¿no? entonces se chocas con un poste se choca contra otro vehículo está a una velocidad X entonces el cuerpo tiende a seguir esa inercia ¿no es cierto? claro que está es disminuir este daño con el cinturón de seguridad de todas maneras ¿y qué va a producir esta aceleración y desaceleración? desgarros desgarros de la víscera los mesos se arrancan ¿ya? entonces y los mesos tienen pasos sanguíneos entonces hay una serie de mecanismos ¿no? unos que producen el aumento de la presión intradominal que son los impactos ¿no es cierto? ya sea percusión en control aplastamiento aumenta la presión intradominal estalla aceleración y desaceleración choque produce desgarros entonces todos estos datos yo los voy sacando de la anamnesis ¿qué ha pasado? hubo un choque vehicular ¿qué ha pasado? lo han atropellado ¿qué ha pasado? se ha tirado el puente chilina entonces yo voy pensando en mi cabeza se dan cuenta para ver posibles lesiones no los mecanismos de lesiones ¿entendieron? entonces ahora vamos a los penetrantes la fisiopatología de los penetrantes ah y me estaba olvidando uno perdón en la época del terrorismo las bombas ¿no? había gente que estaba lejos de la explosión y se llamaron se tenían lesiones abdominales ¿por qué? hay un mecanismo indirecto indirecto estos son directos los indirectos por ejemplo la explosión produce ondas expansivas y esas ondas expansivas a la distancia también producen internamente aceleración y desaceleración en las vísceras y si podía así no esté cerca a la bomba podía producir producciones internas eso se llama la onda expansiva no se olvide y un ejemplo de aplastamiento ya grave es un derrumbe de una mina por ejemplo ¿no? ya no es un accidente de tránsito es un accidente de trabajo entonces el paciente se ha aplastado y esa compresión brusca también produce estallamiento de las vísceras ¿ya? de todos estos no se olviden la causa principal en los cerrados es el accidente de tránsito ¿ya? muy bien vámonos entonces a los abiertos aquí depende ¿no? cuando es del arma el tipo de arma ¿ya? el arma el arma blanca el arma blanca ¿no es cierto? depende del tipo de cuchillo depende del tipo de filo depende de la longitud o sea depende del arma en sí ¿no? si va a ser un cuchillo tipo Rambo dientes cerrados que a la sacada va a producir más daño que a la entrada ¿no es cierto? tengo que saber qué tipo es un cuchillo de cocina ¿no? es una pequeña daga entonces tratamos de ver más o menos ¿para qué? porque depende exclusivamente de la hoja ¿ya? en cambio cuando es arma de fuego ahí están viendo ustedes un numerito ¿no? ¿qué dice? ¿cuál es el numerito que hay ahí? ¿qué cifra están viendo los chicos en la velocidad? 600 600 doctor 600 entonces todos los proyectiles en la arma de fuego porque el cuchillo nunca va a estar de más de 600 metros por segundo no olvídate entonces las de alta velocidad fusiles ¿no? AKM fusiles de guerra magnum 44 ¿no? esas son por decir de alta velocidad entonces esto produce un efecto que se llama cavitación con un taladro ¿ya? cavitación y va a disonar varias vísceras ¿por qué? porque está y va a gran velocidad destruir varios vísceros no solamente ese sitio por donde ha entrado produce daños internos mayores en cambio arma de fuego de menos de 600 metros por segundo una pistola 9 milímetros por ejemplo ¿no? una pistolita una calibre 22 entonces esas son menos entonces en esas el efecto de cavitación es menor y el daño tiende tiende a ser menor pero nada es absoluto porque si la bala ha entrado a la cabeza ni hablar ¿no es cierto? el daño también es grande así solamente entre una zona o sea hay varios factores en resumen entonces los amenos penetrantes tienen que ver mucho el tipo de arma y el daño tiende a ser mayor en las armas de fuego y mucho mayor si son proyectiles de alta velocidad ¿y cuál es el efecto? el efecto de cavitación ya eso es lo principal muy bien entonces hemos hablado de la epidemiología la fisiopatología vamos al cuadro clínico ya y la viscera maciza es shock y tienen ustedes ahí los diversos grados en este ¿no? los diversos grados ¿ya? generalmente del 3 al 5 entonces son daños mayores y los primeros grados ¿no? los primeros grados en este caso estaba hablando de la reunión pero que antes se aplica así a todo es este son las duraciones menores ¿no? de menos de 3 centímetros hasta 3 centímetros que son la extensión y la profundidad eso es en resumen entonces las vísceras macizas producen shock shock hipopolémico como lo han dicho y la víscera hueca vamos a la víscera hueca es shock ¿no es cierto? la víscera hueca ¿qué cosa hay? hay peritonitis ¿por qué? porque hay contenido intestinal contenido gástrico y eso irrita la pared el peritoneo y hay contractura muscular ¿no? la famosa peritonitis eso es en dos palabras lo que están explicando y obviamente que hay dolor continuo vómitos etc ¿no? y el abdomen peritoneal entonces con la historia clínica y mi examen físico ya tengo harta sospecha tú puedes estar en una posta que traen a alguien que lo ha pateado el caballo o una pelea de vecinos que alguien anda un palazo en el abdomen ¿no es cierto? y esa es la historia clínica y entonces examinas a tu paciente ¿cómo está la hemodinamia? presión pulso si está hipotenso piensa que se puede haber roto una víscera maciza que predominan los signos peritoneales se puede haber reventado una víscera y no tienes ecografía no tienes tomografía ¿no es cierto? entonces generalmente tenemos que pensar nos puede agarrar esto en una posta en un centro médico tú eres el único y no tienes ni laboratorio ni exámenes auxiliares entonces por eso es que insistimos en la historia en la fisiopatología y tu examen clínico ¿listo? muy bien vamos a los exámenes auxiliares muy bien ahí está es el anterior ahí está sintetizado todo lo que es ¿no? en lo que es laboratorio y lo que es imágenes efectivamente ¿ya? y la obra pre-tunea diagnóstico hoy por hoy cada vez ya se usa menos porque tenemos otros exámenes porque al fin de cuentas es un examen invasivo ¿no es cierto? y puede dar falsos negativos pero por fin es anecdótico si se sabe los valores con los positivos ¿no? los criterios que se han mencionado ¿ya? hematólogos lógicos tienen que ser seriados porque la hemoglobina puede haber una concentración inicial ¿no? y ah no no ha perdido sangre pero tiene que ser seriado muy importante que tiene que ser seriado bioquímicos también se puede llevar la milasa en los tramos abdominales ¿no? el paciente puede tener insuficiencia renal aguda por la hipogolimia pues eso nos va a dar la bioquímica ¿no? y vamos a la siguiente a las imágenes eso es muy bien el FAST el ECOFAST eso ¿cuál le da ventaja en la ecografía? al pie del paciente puedes hacerle al pie ¿qué es lo que quiere buscar? líquido ¿ya? ese líquido no vas a pensar porque es así si es un traumatismo tienes que pensar que es sangre y para que sea positivo mínimo tiene que haber 200 en la cavidad ¿ya? el líquido se acabó los estudios contrastados con los factores de PEP generalmente si el paciente está con la creatina alta es un problema con contraste pero la ecografía sí miren ventajas no es inmasivo no hay raya y lo puedes hacer al pie del paciente así en dos palabras esa es la ventaja desventaja que no mira bien en el retropetoneo ¿estamos? vamos a la tomografía la tomografía va muy bien en el retropetoneo ¿qué cosa hay en el retropetoneo? riñón páncreas ¿ya? que eso no lo va a ver muy bien en la ecografía te cuento ¿por qué? porque el paciente traumatizado tiene que tener hilo paralítico y el gas no es el enemigo para la ecografía entonces la TAG no se olvide muy bien para ver vísceras sólidas hígado vaso retropetoneo páncreas esa es muy buena ¿para qué nos sirve muy bien? más bien para las vísceras huecas ya para intestino no te da tan bien no da tan bien esa es la desventaja de la tomografía y tiene que ser un paciente estable y demora en el sentido que hay que llevarlo hasta donde sea el tomógrafo ¿no es cierto? de todas maneras cada centro hospitalario ya tiene tiende a tener su tomógrafo de emergencia como es en nuestro hospital ya tenemos nuestro tomógrafo más cerquita ya no es como antes que había que trasladarlo hasta el otro bloque ¿no? demoraba en el camino pues no podía se podía morir el paciente si no estaba estable el requisito de la tomografía es que el paciente tiene que ser hemodinámicamente estable si no no lo vamos a mover en el camino se puede morir entonces tenemos que balancear qué examen vamos a hacer entonces hasta ahorita el que más fácil lo puedes tomar al pie de la cama es la ecografía otro examen también la ecografía simple si hay una fractura costal del lado izquierdo el vaso se puede afectar si es de fractura costal del lado derecho puede ser el hígado afectado ¿no? entonces sobre todo para tórax también podemos detectar neumotórax y hidrotórax porque acá solo se lesiona el abdomen también puede ser un politraumatizado por lo tanto la ecografía simple tórax y abdomen también nos puede ayudar al pie de la cama porque hay equipos que se dan cuenta entonces tenemos que balancear uno de otro ¿listo? y vamos a la paroscopía no, examen la paroscopía ahí estamos mirando directo la visión ¿y para qué es bueno? todo el abdomen sobre todo el diafragma ya se mira muy bien la visión en el diafragma pero ¿cuál es el problema en la paroscopía? no podemos ver bien el retroparitoneo como ven entonces no hay el examen perfecto ¿ya? ¿y qué nos permite también la paroscopía? hay lesiones hemos estado viendo los óleos sólidos primer grado y segundo grado a ver abrirlo al paciente hacer una parotomía para lavar y ponerle en en cambio una paroscopía nos evita una parotomía innecesaria ¿qué quiere decir? que la paroscopía puede ser diagnóstica y terapéutica ¿ya? pero para ver el retroparitoneo claro que hay cirugía urológica la paroscopía pero no siempre luego está en emergencia no? generalmente es un cirujano de abdomen la paroscopía entonces ve muy bien el peritoneo pero el retroparitoneo ya eso tiene que hacer otra especialidad ¿ya? entonces estoy tratando de decir entonces las ventajas más importantes de cada examen auxiliar entonces la paroscopía no solo es diagnóstica sino terapéutica es la ventaja que tiene sobre los otros exámenes ¿ya? muy bien y finalmente vamos a la cirugía de control de daños entonces esta es una cirugía que a partir de los años 90 ha mejorado la sobrevida de los pacientes porque ¿qué pasaba antes? el cirujano quería reparar en una sola operación todas las lesiones y al final como era un paciente que venía inestable y la cirugía se prolongaba el paciente fallecía varias veces muchas veces entonces se dijo que entonces eso había que hacerlo en etapas eso es lo primero ¿ya? e incluso se menciona que actualmente el tratamiento debe empezar en el sitio del accidente esa es la llamada etapa prehospitalaria imagínense un derrumbe en un edificio o un accidente de tránsito en la carretera entonces ahí debe de empezar el tratamiento ¿no? cuando es una vía endolenosa el ABC ¿no? el ABC es el tratamiento inicial el traumatizado ¿no? vía aérea permeable respiración circulación que ustedes se habrían hecho varias veces ¿qué persigue? combatir la hipoxia ¿no? esa es la etapa prehospitalaria pero nosotros no tenemos un 911 nosotros no tenemos un helicóptero que esté patrullando ¿no? la ciudad las carreteras de la manera que detecta un accidente y rápidamente van a auxiliarlo ¿no? ahí tenemos de pérdida no tenemos mucho la etapa prehospitalaria que debería de ser ¿te das cuenta? ahí empieza el tratamiento ¿ya? pero bueno entonces esa es la etapa prehospitalaria incluso hay técnicas que los bomberos saben por ejemplo un accidente está aplastado entre los fierros está la persona ahí y para sacarlo se llama la extricación esa es la fase prehospitalaria ¿qué es la extricación? es sacarlo extraerlo a la víctima del sitio del accidente con seguridad ¿qué es eso? con seguridad porque imagina que tenga una fractura de las vértebras y lo sacamos no mal a mal le lesionamos la médula espinal ¿no es cierto? o tiene un traumatismo torácico con un tórax paradójico o sea inspira y se hunde el tórax porque tiene muchas fracturas o sea lo han sacado sin estabilizar las fracturas costales eso se llama extricación sacarlo al paciente con seguridad ¿qué otra norma tiene el manejo prehospitalario? imagínense que hay un incendio por una fuga de gas ¿no? y ahí adentro está uno que le ha caído el techo un derrumbe entonces el socorrista también debe de examinar primero la seguridad del ambiente es también su requisito o sea tú no vas a salvar una vida pero vas a perder la tuya también entonces tienes que tener seguridad asegurarse en Estados Unidos ese es típico el ejemplo de las torres gemelas se olvidaron de ese de ese requisito de la seguridad subieron los bomberos buena gente a las gradas ¿no? y no se percataron en ese momento hubo el derrumbe de la segunda torre y murieron un montón de bomberos porque no se percataron de la seguridad del ambiente ¿se dan cuenta? entonces todo eso esa es fase prehospitalaria extricación el ABC seguridad para el socorrista eso es la fase prehospitalaria muchachos ya entonces una vez que lo traemos al hospital vamos a la siguiente a las etapas ¿no? esta fase cero es evaluar ¿no? está inestable tenemos que entrar a operar perfecto hasta donde hemos enseñado qué cosa hay ¿no? y entramos a sala de operaciones entonces vamos a la fase uno o sea la fase cero es como una evaluación de que el base sea inestable y que mejor lo operamos porque si no se va a morir ahí en emergencia entonces vamos a la fase uno es la laparotomía inicial ¿no? y acá ¿por qué está hablando de la temperatura del pH? porque hay una coagulación hay una triada que se llama la triada de la muerte ¿cuál es la triada? la hipotermia pues está hablando de la temperatura inferior de la muerte la acidosis es el otro pilar ahí está mirando y tres es la coagulopatía pues está hablando en el tiempo de la triada bajo ¿te das cuenta? entonces esa es nuestra bien esa triada de la muerte acidosis hipotermia y coagulopatía entonces tenemos que rápidamente revertir esto entonces ¿qué hacemos? lo mínimamente necesario ¿no? si se ha emitido las perfuraciones una alternativa es cerrar 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 otra alternativa es abocarse al exterior hacer ostomías ¿ya? lavado drenaje el empaquetamiento el packing se hace para el en el hígado el packing ¿ya? eso es lo más importante ¿ya? o sea se hace cirugía la mínimamente necesaria ¿para qué? para que después en la fase 2 la fase 2 vamos a la fase 2 aquí se compensa esto es en la UCI vamos a tratar de vencer eso la hipotermia la acidosis y la coagulopatía entonces se corrige el medio interno pues que le ponen salas térmicas se dan cuenta ¿no es cierto? todo calentando la acidos metabólica adecuada con bicarbonato por ejemplo antibióticos oxigenación ¿ya? entonces se compensa en la UCI y una vez que está compensadito vamos a la fase 3 la cirugía definitiva que puede consistir también en reoperaciones pero programadas ejemplo se pone una bolsa de Bogotá porque hay un aumento de la presión intradrominal porque todo está hinchado ¿no? y si lo vamos a cerrar tal cual va a haber aumento de la presión intradrominal es el síndrome compartamental se llama eso se le pone una bolsa de Bogotá que nosotros ideolamente le ponemos una bolsa de corrector urinario para que no tenga mucha presión en el cierre del abdomen y eso programado lo sacamos cada 3 días es cirugía programada ¿no? reintervenciones programadas ¿qué más hacemos? anastomosamos lo que dejamos en anastomosar en la primera fase podemos resecar también algo que está mal ¿se dan cuenta? ¿por qué? porque el paciente ya está estable ¿listo? entonces de esa manera se ha disminuido la mortalidad de los de los traumatismos ¿ok? eso es lo más importante para creo que los puntos si hubiera alguna pregunta ¿no? doctor en un traumatismo cerrado ¿cuál se lesiona más el vaso o el hígado? ah eso me faltaba hablar sobre las frecuencias lo han mencionado en el cerrado según las estadísticas el vaso ¿por qué? el vaso es chiquito es cierto más chiquito que el hígado pero acuérdense que la cápsula del vaso es más delgadita es más móvil tiene una serie de mesos el vaso que lo hacen más movible entonces cuando hay la aceleración más fácil es que se desgarre el vaso el vaso es más frecuente el hígado si bien es cierto tiene un peso mayor 1200 por lo menos está sujeto ¿con qué está sujeto? el tronco que lo sujeta así como el poste de la luz es la vena cava inferior ¿ya? tiene ligamentos suspensorios pero esos los cortas y el hígado no se descuelga tiene una cápsula de glissum que es gruesita resistente a comparación la del vaso pues que el hígado no se rompe tan más frecuentemente cuando ya imagínense ya es un accidente a 200 kilómetros por hora ahí sí hay aceleración y se puede arrancar la cava pues ya es prácticamente 100% mortal cuando ya se arranca el ¿no es cierto? el sostén del hígado ahí ya por eso es que más frecuente en los sanatimos abdominales que se llegan a operar es el vaso no se olvida ahora en los penetrantes ojo en el abdomen ¿cuál es la vísera más grande? la ligada la ligada claro aparentemente ¿no? pues ¿saben quién es? el intestino delgado tiene 5 metros ¿no? y entonces cuando entra una bala ¿a quién agarrará más fácilmente? al intestino al intestino delgado generalmente en los penetrantes aunque en la presentación nos han dicho que en los armas de fuego el hígado bueno eso depende de la estadística pero se utilizan varias estadísticas mayormente en los penetrantes quien se va a lesionar es el intestino delgado ¿listo? segundo el hígado por su masa ¿ya? entonces por cantidad es el destino delgado no se olviden ¿ya? muy bien ¿alguna otra pregunta? ¿alguna otra pregunta? de captura de pantalla o mediante el sistema del Teams ¿no? para comprobar su asistencia de los participantes muy bien muchas gracias por su atención estaríamos despidiendo buenas noches buenas noches doctor buenas noches doctor buenas noches con todos